La educación, pues, rompe cadenas de esclavitud. Con este mensaje, felicitó a la directora regional 08 del Ministerio de Educación a los jóvenes en el Día Nacional del Estudiante, a la vez que alentó a no abandonar nunca este camino que dice es el único que garantiza el desarrollo. Y la regional 08 Santiago, en este día tan importante, el Día de los Estudiantes, estamos haciendo, dándoles una calurosa felicitación, felicitación a aquellos muchachos. A nuestros estudiantes de todos los niveles, todo lo que están vinculados cada día con esta educación a distancia, en radio, televisión, cuadernillos, siguiendo este plan con éxito, el plan de educación para todos, preservando la sangre.